Con un plantón en señal de protesta, los defensores públicos de la Regional Córdoba dejaron ver su inconformidad por el próximo concurso que deberán presentar en el cual, según ellos, hace parte de un procedimiento evaluativo irregular. Somos defensores públicos de la Regional Córdoba, le estoy hablando como presidente del Colegio de Defensores Públicos Regional Córdoba y en el día de hoy hemos programado a nivel nacional, se está realizando en todas las capitales de departamento, un plantón en señal de protesta porque vamos a ser sometidos prontamente los días 27 de febrero y 28 y 1 de marzo a un concurso en la ciudad de Cartagena donde nos van a evaluar en las mismas condiciones con personas de afuera, abogados que quieren aspirar a nuestros contratos. Los defensores públicos a nivel nacional no nos oponemos a la evaluación, lo que nos oponemos es al procedimiento que ha utilizado la Defensoría para evaluarnos. Según la presidenta del Colegio de Defensores Públicos de Córdoba, María Teresa Humanes, la entrevista que realizarán no está certificada por ninguna universidad o corporación y será el director nacional quien los evaluará y finalmente quien decida si permanecen o son retirados del cargo. Con una entrevista subjetiva que no ha sido certificada por ninguna universidad ni ningún instituto que nos pueda decir cómo es el resultado de la entrevista y el mismo director nacional es el que nos va a evaluar y él mismo tiene la facultad de calificarnos y posteriormente de prescindir de nuestros contratos cuando sea su vencimiento que es en el próximo mes de mayo. La Defensoría Pública ha sido ejercida aquí en Córdoba por gente valiente, por gente honrada, por gente capacitada, por gente idónea que ha sido capacitada por la USAID y por Naciones Unidas que hemos cumplido con todos los requisitos para poder acceder al contrato de selección y registro que tenemos la idoneidad y la actitud para desempeñar el cargo de Defensores Públicos. Como un irrespeto, calificaron los Defensores Públicos el proceso de selección al cual deberán participar puesto que según ellos no cumple con los requisitos establecidos por la ley. Siento que somos defensores de derechos humanos, nos estáis respetando con un proceso de selección que no cumple con los requisitos exigidos por la ley. ¿Cuántos defensores hay en este plantón? En este plantón hay un promedio de 20 o 25 defensores públicos que nos acompañan, 32, disculpe, defensores públicos. No pudieron venir todos los defensores públicos del departamento porque esto es algo pacífico que no estamos suponiendo el servicio de Defensoría Pública y por lo tanto hay otros que están en audiencias, hay otros que están en diligencias y están cumpliendo con los turnos.